Muy buenos días jóvenes, hoy es sábado 23 de marzo y lo que vamos a hacer hoy va a ser el siguiente capítulo, que sería la regla del producto y la división. Son clásicos en un curso de cálculo, la suma y la resta son evidentes, son normales, son típicas, porque si tú tienes una suma puedes separar por sumas, es decir, por cada elemento del polinomio y derivarlo, es decir, bajar el exponente y restarle uno. Pero en el producto es un poquito más truculento y en la división más, entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, dejen ahorita les comparto pantalla para que veamos esa parte. Muy bien, dejen de compartir pantalla, nada más tantito dejen en cuenta el documento, aquí está. Entonces, aquí está. Bueno, sería la regla del producto del cociente, es decir, el producto de la derivada de la división, bueno, de la multiplicación y la división, ¿no? Uno pensaría que la derivada de la multiplicación y la división sería, bueno, directamente, ¿no? Simplemente por términos, simplemente derivas y divides o multiplicas. No es así el caso. Y podemos ver aquí en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una f de x y g de x al cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo como si fuera, en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si f de x es x y g de x es x al cuadrado, bueno, primero derivamos, vamos a ver si funciona, ¿no? Derivamos externamente, es decir, por separado, a la x y a la x al cuadrado. Si uno deriva la x, simplemente da 1. Y si te da la derivada de g de x, sería x al cuadrado. Entonces, por la realidad de la potencia, que lo que habías dicho, es 1 y 2x, ¿no? Es decir, bajamos el 2, 2 menos 1 es 1, y por lo tanto, la derivada de g de x es 2x. Entonces, pero, el producto, el producto de f por g, es decir, x por x cuadrada es la x al cubo. Y la derivada de x al cubo, pues es 3x cuadrada. Y si vemos 2x, en este caso, multiplicar x, 1 por 2x, no va a dar 3x al cuadrado, pero ni por error. Entonces, debemos encontrar una forma de cómo derivar la multiplicación. Algunos de ustedes se ocuparon que ya lo vieron en algún momento, pero es importante que lo veamos ahorita, ¿no? Entonces, vamos a verlo detenidamente. Y bueno, este es el error del producto. Vamos a suponer que tenemos que una función u es f de x, y b es g de x. Para no estar cargando con esto g de x, pero es lo mismo, ¿no? Nada más son, en este caso son, bueno, serían como letras nada más, ¿no? Para poder escribir esto y no cargar con tantas cosas, ¿no? Entonces, sería u por b, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la cantidad delta de x, es decir, si queremos cambiar por un pedacito a la x, sería delta de x. Entonces, el cambio, ¿no? Porque es una función de x, sería f de x más un pedacito, ¿no? Menos f de x, es decir, es la parte de que usamos nosotros para derivar, para encontrar la parte del numerador en el cociente de la derivada. Y la b de x, delta de b de x, sería g de x más un pedacito, evidentemente, menos g de x. Cuando multiplicamos esto, es decir, cuando multiplicamos u por b, que sería f por g de x, pero tomando las deltas, entonces, sería multiplicar esto por esto. Sería u por b, u más delta de u, más b por delta de b. Aquí se ve ya que, ¿por qué no va a salir la multiplicación directamente separando esto? Se vuelven más términos, ¿no? Entonces, bueno, sería multiplicar este binomio, ¿no? Estos dos binomios, y nos quedaría u por delta de b, más b delta de u, más u por delta de u por delta de b. Y esto sería la suma de las áreas sombreadas, que es decir, esto, esto es el producto, ¿vale? Ahora vamos a dividir todo entre x, que sería para obtener la derivada, ¿no? Entonces, sería u por b entre delta de x, sería u delta de b, que es esto, entre delta de x, más b, que sería esto, u de x, por delta de u, delta de b, delta de x, ¿no? Y ahora sí tomamos el límite, es decir, llevamos al límite cuando la delta de x tiende a cero, ¿no? Entonces, tenemos estos tres términos, delta de b, x, b, delta de u de x, más delta de u de b de b, ¿no? Entonces, tomamos por separar los límites, es decir, podemos separar los límites porque es una suma, y aquí estaría, ¿no? Estos serían los límites de esta, aquí está la u, aquí está la b, y sería el límite cuando x tiende a cero de delta de u. Y el límite de delta de x cuando esto tiende a cero, ¿no? Evidentemente, muchos términos se van, ¿no? Esto se va a quedar, ¿no? Sería u, porque esta es la derivada ya, ¿no? Entonces, sería u delta de b, delta de x, más b, que sería esto, de u de x, más cero, porque todo esto ya es cero, ¿no? Evidentemente, esto ya se va a cero, ¿vale? Entonces, aquí tenemos cero, esto es cero, la delta de u cuando x tiende a cero, pues es cero. Y esta sería la derivada, ¿no? Pero cero por la derivada, pues será cero. Entonces, nada más nos va a quedar este término. Finalmente, entonces, la regla de la multiplicación sería u de b de x, b de u de x. Es decir, multiplicas la función de origen, tienes u por b, ¿no? Entonces, sería multiplicar la u por la derivada de b, más b la derivada de u, ¿no? Y eso es la regla de la multiplicación. Esto no tiene mayor chiste en ese sentido, nada más recordar que cuando tengas un producto de funciones, la derivada es así. Si uno deriva directamente separando términos, estás mal, ¿no? Entonces, aquí está la regla de producto en todo su esplendor. Sería entonces f por g de x. Primero, f la dejas igual, derivas g de x y la multiplicas, más la g de x sin derivar por la derivada de f de x. Y eso es la regla de la multiplicación o del producto, ¿no? Entonces, este... Bueno, aquí viene un ejemplo de la exponencial, pero recuerden ustedes que pues no estamos viendo los exponenciales, ¿no? Entonces, pero bueno, no estaría mal los que están llevando cálculo 2 y ya lo vieron. Para que vean, creo que así se aplica la regla de la multiplicación, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, por ejemplo, ah, ese está bueno. Derivar la función f de t, donde f de t es una función que es raíz de t por a más b t. Entonces, aquí se aplica la regla del producto, ¿vale? Entonces, primero dejamos raíz de t aquí y derivamos a más b por t. Y luego más, este sin derivar, a más b por t, por la derivada de raíz de t, ¿no? Aquí se usó t, pero puede ser x, puede ser y, o sea, mientras la variable tú seas consistente con tu variable, no necesitas ser x. Este, todo se conserva, ¿no? Baja el exponente, retras menos 1, ¿no? Entonces, aquí la raíz de t se queda igual, no se derivó, pero se deriva esto, ¿no? Entonces, nos queda a por b, la derivada de esto de adentro es b, este, más a por b por t. Es decir, esto, la derivada de esto simplemente es b, porque a es cero. La derivada de esta constante, entonces es cero. Y la derivada de b por t es como 3x, la derivada de 3x es 3. Entonces, aquí sería b, ¿no? Más, esto sin derivar, por la derivada de la raíz. Pero nosotros, bueno, la pueden usar a la mano, pero ustedes lo pueden ya tener, sería simplemente un medio, ¿no? Sería 1 entre un medio de la raíz de t, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, ya tendrías b por la raíz de t, que es este término, más esto por esto, que nos da esto. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Bueno, esto es álgebra, ¿no? Entonces, simplemente se disminuyeron términos. Entonces, acuérdense que esto, un medio, el t va abajo, entonces quedaría 1 sobre 2 veces la raíz de t. Y aquí está. Y arriba, pues está como estamos multiplicando, pues se va esto hasta arriba, ¿no? Y si quieres hacer la suma, ya haces la suma, haces, reduces términos y te queda esto. Es decir, ya la derivada es esto. Ya nada más en esta parte se hizo álgebra para que quede bonito. Pero no quiere decir que esto esté mal, o si alguien se queda aquí, no está mal. Simplemente es que no redujo términos, ¿no? Y a veces es importante reducir términos, porque si no, pues como que no se entiende, ¿no? Entonces, eso sería como la forma más de cómo se aplica la regla de la multiplicación, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, tendríamos, otro ejemplo, sería si f de x es raíz de x por g de x, donde g de 4 es 2 y la derivada de g en 4 es 3. Dice, encuentre f en 4, o sea, la derivada de f en 4. Bueno, aplicamos la regla, ¿no? La derivada de esto, ¿no? Tenemos que f de x es esto, es una multiplicación. Nos quedaría este sin derivar por la derivada de g de x, más g de x sin derivar por la derivada de la raíz de x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Este sin derivar, pues queda raíz de x. La derivada de g de x, pues la derivada de g de x. No sabes cuánto vale, entonces nada más le pones el signo, ¿no? De que se derivó. Y luego g de x sin derivar por un medio se derivó la raíz de x. Entonces, un medio de x a la menos un medio. Y nos quedaría esto. Esto queda igual, ya no se puede hacer ningún término, porque no sabemos cuánto vale g de x. Y en esto simplemente se redujo a un término, ¿no? Se puso un medio de la raíz de x y arriba g de x, ¿no? Entonces, cuando se evalúa en 4, porque la función, recuerden que vale esto, sería 4. Entonces, sería la raíz de 4 por la derivada de g de x en 4, más g en 4, por 2 la raíz de 4. Esto sería entonces 2 por 3, porque la raíz de g en 4 es... Aquí nos dice cuánto vale, ¿no? La derivada de g en 4 es 3. Aquí está. El 3. Más 2 por... Entre 2 por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que g de x, en este caso, vale 2, ¿no? Sería 2... Bueno, el g de 4 sería, en este caso, 2, ¿no? 2 por 2 crea 4, 2 entre 4 es 1 medio, y por lo tanto nos quedaría 6.5, ¿no? Entonces, fíjense cómo se aplicó la regla de la multiplicación para hacer esto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la regla del cociente? La regla del cociente no es más que cuando tenemos derivadas, es decir, tenemos una división de funciones, ¿no? Ahora, en lugar de... O sea, se conserva lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Tenemos una regla del cociente y tenemos que encontrar la regla, ¿no? Entonces quedaría la delta de u entre b, ¿no? Entonces queremos ver cuánto vale la derivada de una división. También recordemos que la división está relacionada con la multiplicación. Si la multiplicación es directa, tampoco la división. Entonces vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Entonces, permítanme tantito... Entonces, ¿qué quedaría? Delta de u entre b, ¿cuál sería su delta? Bueno, sería u por delta de u más b más delta de b menos u por b. ¿Por qué? Porque es lo mismo la reglita, ¿no? De esto de restar la función original. Le sumas a las funciones un cachito y le restas la función original, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? U más delta de u por b menos u por b delta de b entre b más delta de b. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, el libro no lo dice porque se supone que ustedes saben álgebra. Pero lo que hicieron simplemente sumaron estas dos fracciones, ¿no? Encontraron el factor común, que es este. Este entre este nos da b por u, pues da esto, ¿no? Y luego este por este nos da... Y lo multiplicamos por u y nos da esto. Es decir, no hay nada que sea nuevo, ¿no? Son simplemente multiplicaciones de fracciones, ¿no? Y entonces ya eliminamos. Entonces ya eliminamos términos y lo que nos va a quedar es simplemente esto, ¿vale? b por delta de u menos u por delta de b entre esto, ¿ok? Ahora ya vendría en contra la derivada. ¿Cómo derivamos? Simplemente tomamos el límite de esta cosa, ¿no? Ahora sí las deltas de b, en este caso delta de x se va a cero, ¿no? Entonces, la derivada de esto de u entre b simplemente sería el límite cuando esta cosa, esta cosa, entre delta de x se va a cero. Entonces, como ya encontramos los términos, pues sería esto, ¿no? Entre esto, ¿ok? Cuando delta de x tiende a cero, también la delta de b tiende a cero, ¿no? Porque ves g de x. Entonces, es derivable y obtenemos esto. Y obtenemos esto. Entonces, sería la b límite cuando delta, esto es la derivada, menos u por la derivada, ¿no? Entre b por esta cosa que sería b, porque era delta de x cuando delta de b se va a cero, ¿no? Entonces nos quedaría simplemente b de u de x menos u por db, que ahí va a db entre b cuadrada. Y esto justamente es la regla de la división para, en este caso, las derivadas. Entonces, fíjense que, en este caso, la derivada, siempre el signo, tengan cuidado, tengan cuidado con los signos, porque hay menos aquí. Entonces, muchos de ustedes se les olvida y derivan primero f de x y lo voltean, ya les va a quedar otra cosa. Primero recuerden que va el denominador sin derivar por la derivada de lo de arriba, menos sin derivar lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y elevan al cuadrado lo de abajo, ¿vale? Ese es todo el chiste, nada más no perderse con los signos y hacer bien el álgebra. Esto es todo como la idea de la derivada del producto, ¿no? Sería lo más importante, bueno, en este caso, de la división. Creo que no hay mucho pierdo en esto, nada más, no hay pierdes en las cuentitas, ¿no? Porque hay muchos términos, los signos se vuelven una locura. Entonces, la mayoría, en este caso, siempre se equivocan en los signos o hacen malas multiplicaciones, se pierden entre tanto término, ¿no? Entonces, si bien entienden la idea de la derivada del cociente, bueno, de la división y multiplicación, tengan cuidado con su álgebra, porque ahí es donde ustedes regularmente pierden puntos. Es en el álgebra, ¿verdad? Donde ustedes siempre van a perder la mayoría de los puntos. O se equivocan completamente. Pues bueno, vamos a suponer que tenemos esta función x cuadrada más x menos 2 entre x al cubo más 6. Esto es una regla de la división, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría primero? Siempre el de abajo, el numerador. El denominador, perdón, se queda sin derivar. x al cubo más 6, lo ponen aquí, y la derivan a la de arriba, ¿no? Menos este sin derivar a la de arriba, por la derivada de la de abajo, ¿no? Entonces, quedaría x al cubo más 6. La derivada de esto, pues, baja en exponentes. Esto es 1, esto es 0. Te quedaría 2x más 1. Menos esto, sin derivar, por x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque 3x al cubo es 3x al cuadrado, y 6 es 0. Y abajo se queda igual, nada más que hay que elevar al cuadrado. ¿No? Aquí la función no estaba elevada al cuadrado, aquí sí. Ya nos queda esto. Y ahora sería simplemente reducir términos, ¿no? Entonces, nos quedaría... Hacemos esta multiplicación de estos dos binomios, menos estos dos paréntesis, ¿no? Y ya hacen la multiplicación. Y tengan cuidado con el signo, porque aquí muchos se pierden. Entonces, este es negativo, este es negativo, y el último es positivo, ¿no? Entonces, ya juntan términos, y nos va a quedar finalmente esto. Ya no se puede reducir más, o no tiene sentido de reducirlo más, porque ya está todo, ya se hizo todo, se quitaron paréntesis, y el de abajo, no vale la pena expandir el cuadrado de abajo, porque simplemente estamos buscando una derivada, ¿no? No expandir un polinomio elevado al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí viene algo de exponenciales. Los que estén viendo cálculo de dos, pues les sirve, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a usar eso. Bueno, hay veces que uno puede evitar la regla del cociente. O sea, no nada más porque ves una división, automáticamente aplica la regla del cociente. Simplemente agarras y dices, ok, tal vez puedo quitarlo. Y sí, este cociente parecería ser... Y se puede usar la regla del cociente, la de la división. No es lo inválido, lo que pasa es que no es necesario, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta X divide a estas dos cosas, y podemos separar esta división. Entonces, sería el 3X al cuadrado entre X, te queda 3X. Y este te va a quedar X a la menos un medio, ¿no? 2X a la un medio. Y ya puedes derivar directamente sin... Bueno, sin necesitar o hacer la regla del cociente. Entonces, hay que tener cuidado. Hay veces que la podemos evitar, ¿no? Entonces, sobre todo porque muchos se pierden en los signos. Si la pueden evitar, está bien, pero regularmente no se puede, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Cuando vean la oportunidad de evitarla, hágalo. Pero eso requiere mucho conocimiento de álgebra. Entonces, regularmente ustedes no saben álgebra. Entonces, tengan cuidado, nada más. Si hay una división y no saben hacer álgebra, pues haga la división directamente. O sea, no pasa nada. Lo único que están haciendo es trabajando demás. Pero no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, estas son las reglas, jóvenes, de las derivadas, ¿no? De las derivadas sería la derivada de una constante. La vimos en la clase pasada. Sería cero. La derivada de X a la N sería, bajamos el exponente NX menos uno. Este exponencial no la vamos a ver, no la vamos a usar. No es tema de este curso. La derivada de una constante por una función simplemente sería la misma constante por la función derivada. La derivada de las sumas, sí puede separar sumas. Las sumas se separan. Y las restas también separan. Lo que no separa es la multiplicación. F por G derivada no es la derivada de G. F por la derivada de G. No, está mal. Es esto. F por la derivada de G más G por la derivada de F. Y si tenemos un cociente F entre G, si lo derivamos sería FG por F' menos FG' entre G cuadrada. Estas son las reglas de las primeras y que vamos a usar mucho, ¿no? En las próximas sesiones es muy sencillo. O sea, prácticamente es muy sencillo. Nada más hay que arrastrar el lápiz un poquito y hacer un poquito de álgebra. No está tan complicado. Esa es la regla. Ya tenemos la regla de la suma, de la resta, de la constante, de una constante multiplicando una función y la derivada de una función que están dividiendo o multiplicando, ¿no? Entonces, yo creo que esto sería... No es muy complicado. Les digo, no sé por qué se hacen tanto rollo con cálculo. Porque no lo es. No es mucho rollo. Entonces, pero hace falta arrastrar el lápiz para, pues, hacer, ¿no? Agarrar esta costumbre de estar derivando, ¿no? Entonces, me gustaría que para esta sesión, que está muy sencillo, nada más hay que hacer álgebra. Es el álgebra, ¿no? Es el álgebra directa, ¿no? Entonces, si bien muchos entienden lo que está pasando con la multiplicación y la división, se pierden en su álgebra, ¿vale? O sea, hay que tener mucho cuidado con el álgebra. Entonces, para que ustedes vayan como desintumiendo la mano del álgebra, me gustaría que derivaran de las estas 26. Nada más esta parte. Esta parte. Esta... Déjala señalo. Ay, no nos puede señalar. Bueno, es esta. Serían del 3 al 26, a excepción, a excepción donde venga el número B, la exponencial. Esas no las hagan. Creo que son la 5, la 4, la 6, la 12, la 23, la 25. Esas no las hagan. La 18, la 20, la 22, y se acabó. Entonces, todas las demás arrastran el lápiz, jóvenes. Hace falta, ¿no? Entonces, son puras divisiones, multiplicaciones, para que ustedes vayan practicando su álgebra. Creo que es un buen momento de que practiquen esa álgebra o se den cuenta que qué álgebra no conocen, ¿no? Y se pierden, ¿no? Entonces, aquí van a descubrir sus propios deficiencias en álgebra. ¿Vale? Entonces, para esta sesión, para esta sesión, para mañana domingo, domingo 24 de marzo, van a derivar de la 3 a la 26, a excepción de los ejercicios que tengan la letra E. Es decir, E a la X, la función exponencial. Esas no las hagan porque es tema de cálculo 2, ¿no? Entonces, en cálculo uno supone que no se ven esas funciones. Entonces, deriven eso, ¿no? Hagan su álgebra. Si se fijan, seguramente muchos atendieron la regla del producto y el problema va a ser el álgebra. Entonces, aquí vamos a ver qué tanta álgebra sabe, ¿no? Entonces, hágalos, me los entregan mañana domingo, para que ustedes puedan, bueno, los hacen lentamente. Y este sería como el tema de la sesión 7, multiplicación y división, nada más. El próximo sábado, no hay, que sería el sábado, ¿qué? Me parece que estamos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El sábado 30, el sábado 30 no hay clases, ¿no? Porque es sábado de gloria, ¿no? Alguna cosa se llama, ¿no? La Semana Santa. Entonces, el siguiente sábado no hay clases, ¿vale? Entonces, bueno, nos vemos, entreguen mañana sus ejercicios, por favor, recuerden que están en su expediente del chat, ahí tengo todo lo que me han entregado y lo que les he pedido, y esta sería como la séptima sesión. La octava sesión también va a ser un video, ya luego les explico por qué va a ser un video también, porque técnicamente no voy a estar, ¿no? Entonces, bueno, eso les platico después, pero en la próxima sesión tampoco se conecten, es en video también, sería el video de la octava sesión, va a ser hasta el otro sábado, y esta es la séptima, división, multiplicación, derivada de, bueno, de división y multiplicación, y estos serían los ejercicios, ahí su álgebra, entonces, esto técnicamente no es cálculo, sería álgebra, ¿no? para que su álgebra se vaya puliendo, ¿no? La traiga bien aceitada, ¿no? La maquinaria del álgebra, y esa sería la derivada, son puras divisiones, puras multiplicaciones, ¿no? Entonces, deriven todas esas, pero quitándolas, ejercicios donde venga una e, la e a la exponencial, por ejemplo, el 5 tiene e a la x entre x cuadrada, esa no la hagan, ¿no? Eso es tema de cálculo 2, y no es nuestro tema, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, andamos por aquí, si no, este, me encuentran ahorita, bueno, pueden, sus dudas más tarde, o, este, lo pueden, este, me preguntan, también mañana me pueden preguntar, ¿no? Y a partir de mañana, ya que me entreguen todo, pues prácticamente ya estamos de vacaciones, entonces los vería, hasta después de, regresando de vacaciones, que descansen jóvenes, que se la pasen bonito, y que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Dejen, dejo de compartir, entonces, nos vemos jóvenes, que tengan bonita tarde, y sean felices, cuídense.